Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rafa Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rafa y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en Cafetería Maya Y vamos a grabar un video muy especial Porque tenemos una invitada de lujo Así que vamos a dar paso a mi compañero para que la presente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Bienvenidos a un nuevo episodio de Peque Rafa En esta ocasión tenemos a una invitada especial Tenemos a Manzanita, un fuerte aplauso para ella Manzanita, bienvenida al programa Mucho gusto, mucho gusto Querida Manzanita, cuéntanos cómo te sientes Preséntese primero Hola pecadores, me encanta estar aquí, estoy muy feliz Porque veo que hay mucho, mucho talento aquí en la ciudad Me encanta conocer más gente, conocer un gran youtuber Y bueno, estoy muy feliz A ver, coméntanos cómo se originó este gusto del cosplay hacia ti ¿Desde qué edad? A ver, cuando yo tenía 11 años A mí me encantaba hacer maquillajes Me encantaba tratar de hacer los maquillajes más locos en mí Entonces luego descubrí esto del cosplay Yendo a eventos con amigos Y luego dije, ¿por qué no puedo complementarlos con trajes, con pelucas, con lentes? Y ahí empezó todo Genial, pero por ejemplo Digamos, esta cuestión del cosplay ¿Qué significa cosplay? Cosplay viene de dos términos en inglés Cos que viene de costume y play de juego Entonces es un juego de disfraces O sea, es un juego en el que interpretas un papel, ¿verdad? ¿Qué personajes nomás has interpretado? A ver, uy, he hecho bastantes He hecho de Alicia, de sombrerero loco Me gusta más el género, que es cambiarle de sexo al personaje Entonces hago más personajes masculinos, pero en su versión femenina Como al Dennis también le gusta a nuestro cabrero Le gusta Interpretar personajes femeninos Cambiar Pero es porque es un buen actor, ¿verdad? Nada más por eso Así que también chicos, estén pendientes porque ya están los cortometrajes Ya en las plataformas de YouTube en Cinegia Films Señores, volvemos de la pausa comercial Ya hizo un poquito de frío Y pues como siempre, al Café Maya, destápate Consintiéndonos Como siempre, como siempre Como debe de ser Obviamente Exacto En esta ocasión, ¿qué tenemos Rafa? Tenemos un delicioso capuchino heladito Así que se le ve bien bueno Muy rico Muy rico ¿Tú ya lo probaste? Sí, me encanta ¿Qué tal es? Brindemos por... ¿Cómo se nos puede compartir un poquito más? De saber algo más del mundo cosplay Que está súper interesante Porque muy pronto también va a haber un evento de cosplay aquí en la ciudad de Rivamba Así que en unos meses, en el mes de junio Va a venir un evento que se llama el Río Matsuri Que va a ser de cosplay Va a ser sumamente grande Viene también el personaje de Vegeta Bueno, la voz Ah, René García Me encanta René García, sí que va a estar aquí Así que todas las personas que quieran venir Va a estar súper chévere Saludos al Club Riotaku Saludos, saludos a todos los chicos Que estamos ahí Muchísimas gracias Me invitaron también Voy a ser parte de ese evento Vamos a estar ahí compartiendo escenarios Vamos a hacer algo súper chévere Así que chicos, estén pendientes Porque en junio viene ¿Y ya sabes de qué vas ahí en disfrazado? Estoy pensando en qué me disfrazaba De no disfrazado Ya, ¿de qué cosplay vas a interpretar? Obviamente ¿De qué te vas a cosplayizar? Ah, sí Quiero ver si No, no Quiero hacerle de No Espero tener la oportunidad Para hacer el No La mujer maravilla Deadpool Deadpool Uno de Deadpool Así que vamos a ver si Deadpool versión youtuber Exactamente No, mejor cambiamos los papeles ¿Ya? Ahora, tú nos haces preguntas ¿Yo les hago preguntas? Lo que se te ocurra Puedes hacernos de cosplay A ver si sabemos algo A ver, les voy a hacer una pequeña trivia de Dragon Ball A ver, ¿quién sabe más? Tres ideas de Dragon Ball Sacrecito, ya me olvidaba ¿Cuántos hijos tiene Goku? ¿Y cómo se llama su esposa? Solo aquí, solo aquí Tiene dos hijos Tiene dos hijos Tiene dos hijos Claro, pues Tiene al Gohan Ah, y al Goten Y al... Sí, ¿verdad? Un chiquito Tres Parece que él sabía más ¿Cuál es tu personaje favorito? Hombre y mujer de Dragon Ball Personaje favorito de Dragon Ball Obviamente Goku ¿Goku es o el personaje favorito? Porque sin Goku no hay Dragon Ball A mí, igual Goku, pero de niño ¿Y personaje femenino? Y personaje femenino Creo que Bulma Porque crecí con Bulma Creo que era novia de Bulma Me sentía ¿Es que Bulma? ¿Cómo se llama la novia de Gohan? ¿Videl? ¿Videl? ¿Videl es verdad? ¿Videl es eso? Es para lidiar ¿Videl? Entonces, ¿Videl? Sí, sería Ay, es guapo A ver si adivinan cuál es mi personaje favorito Tiene el cabello rojo Y es una fusión Ah, es de... ¿Islandre? No No ¿Gogueta? Sí ¡Bien! Super Saiyajin 4 ¿Para qué haces? ¡En tu cara! Está ganándote Y dijo que le gustaba menos que a ti, Dragon Ball O sea, dije que me gustaba Y después se me fue olvidando A ver, otra, otra ¿Cómo se llama uno? A ver, vamos Esta gana, esta gana Esta tiene que ver, Gina A ver, vamos El nombre de uno de los openings de Dragon Ball Puede ser de Dragon Ball Super, Dragon Ball Sí, mi corazón me ha encantado Dragon Ball ¡Bien! ¡Uy, sí ha sabido! Este es mi corazón encantado Bueno, no voy a cantar ahorita Canto Todavía falta algo Todavía falta algo ¿Qué nos falta? Continuamos Falta que mi gran enemigo Batman Venga acá Ay, Batman también es cierto Vamos a tener una pelea Campal entre Batman y Harley Quinn Dice que nos encontramos con Batman Batman y con Harley Quinn A ver si le dan una pelea campal De quien sabe más del cosplay ¿Cómo se llama el evento de cosplay más grande? Que hay No en el país Sino a nivel mundial Comic Con Comic Con Comic Con Dijimos que iba a hacer el nombre En Ecuador Dijimos que iba a hacer el nombre Ya es Porque ahí como A ver, vamos ¿Cuándo es la próxima Comic Con en Ecuador? Octubre Octubre Me dicen, me dicen que Aquí va a salir la respuesta correcta Eh, muy bien No lo sabes No lo sabes Y acuérdame No, no, no Ni yo Pero supongo que es en octubre Vamos a ir Es en octubre Por cierto, saludos a mis dos pudines Le mande sus saludos A todos los que se quieran Le mande un minuto de saludos Los dos cosplayers Que mejor he visto Que interpretan a Joker Es Julio Minchala Ay, es tan genial Y también Mi gran amigo David No sé su apellido Por cierto Que se llama David Así que saludos también David Saludos, saludos Y bueno Así que Chicos, espero que Si les gustó el video Denle un like Denle un manito arriba Nosotros nos despedimos Pero a ver Suscríbanse Suscríbanse aquí abajo Adiós pecadores ¿Dónde le podemos encontrar? ¿Dónde? Ah, sí Tus redes sociales Mis redes sociales En Facebook Está como Manzana Cruz Cosplayar Bueno, entonces ya saben Chicos, deben seguirle En todas sus redes sociales Ya vamos a poner igual En la cajita de descripciones Y hay que también ¿Dónde te pueden localizar? Digo, Batman En la Baticueva En la Baticueva Claro Solo hagan la señal Alumbren una cervecita En el aire Y yo apareceré Ah, ya Una cerveza Así sale Bueno, chicos Espero que les haya Que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Despídense también Fabián está por allá Por favor, si vienes A despedirte Igual Somos la Bati familia Somos la Bati familia Vamos a hacer La Bati señal ¿Cuál sería la Bati señal? Ahora los corazoncitos Eso Me hace falta una Me hace falta una mano acá Ah, no Pónganse Pónganse No A ver, ponle ahí Ponle ahí Oigan, hay que Hay que ser un poco más abiertos Pongan el corazón Si no, no No se va a pagar No, no Ustedes dos Como que te abras más Salcholas Ah, pon la mano Dale la mano Que pongan la mano Ay, pon No, no quieren No, no es mi tipo Ya Y van a chicas Esto ha sido Todo el video Esta semana Espero que les haya gustado Alguien rechazó a Batman Siempre le echamos a Batman Bueno, rechazamos a Batman Pero nos quedamos acá Con Harley Quinn Así que vamos a hacer Muchas más diabluras Por ahí Ya como es pecadores Adiós pecadores Adiós pecadores Te peca, te peca, te peca, te peca, te peca Adiós pecadores